¿Son hombres que han llevado el nombre de Acapulco por todo el mundo? Son los clavadistas de la quebrada en Acapulco. Desde hace varias décadas, los clavados en la zona de los acantilados de 35 metros de altura se han convertido en una tradición que realizan jóvenes intrépidos nativos del puerto. Hay una historia de los primeros clavadistas, son de los barrios históricos de aquí de Acapulco, de la calle Lerdo de Tejada, barrio Adovería, Guinea, Tepetates, Colonia La Mira, entre otras. Y ahí nacen los primeros clavadistas que venían a pescar. Y después de pescar, nadar y bucear, empezaron este reto fraterno que empezó en 1934. Y hoy toda una historia, ¿no? También nos ha ayudado las películas que se han hecho desde Tarzán, Cantinflas, Tintán, hasta el éxito rotundo de Eugenio Derbez en No se aceptan evoluciones, en novelas de Lucía Méndez, Verónica Castro, Pati Manterola y la última que vinieron a hacer. ¡Qué pobres tan ricos! El asunto de aventarse desde las rocas nació en los años 30 cuando nativos de los barrios cercanos a la quebrada, después de pescar, bucear y nadar en el canal, como un reto y valentía, desafiaron el mar lanzándose del famoso peñasco de 35 metros de altura. Al principio fue para ellos como un pasatiempo, que hoy en día es considerado un espectáculo único en el mundo, que en este año 2014 cumple ya 80 años. Para ser clavadista, además de ser muy valiente, hay que tener disciplina. ¿Qué es lo que se requiere? Mucha gente que está detrás de la cámara se ha de preguntar, ¿son personas con una condición física, con una disciplina? Pero aparte se requiere valor, ¿no? Ese valor para enfrentarse a las olas, al mar. Platíquenos, ¿qué lo motivó, qué lo inspiró en ser clavadista? Bueno, a mí en lo particular me motivó la admiración del público, ¿no? Que te le brinda a uno cuando termina de hacer su espectáculo, ¿no? O cuando llega a la parte alta, saluda al público y los aplausos, eso te emociona, ¿no? Te da ánimo de hacer lo que estás haciendo, el clavado. Ricardo Vega Moreno tiene 71 años de edad, 40 años dedicados a los clavados en la quebrada, él ha ganado cuatro campeonatos mundiales de clavados de altura, realizados en la quebrada del puerto de Acapulco. ¿Quién fue su mejor maestro? ¿Cuál fue su mejor escuela? Bueno, yo, como le comenté al principio, fui un niño muy inquieto y venía mucho aquí a nadar, me gustaba nadar. Y mi maestro fue un clavadista que en paz descanse, que se llamaba Rafael Alvarado, que le decían la changa. Ese señor se tiraba, cada vez que se tiraba clavados, él se separaba en la punta y gritaba, y hacía el grito de Tarzán, que se oía hasta donde está, casi hasta el Zócalo. Bajo el imponente sol, con un escenario naturalmente hermoso, Moisés López Domínguez se lanza profesionalmente desde hace 10 años, entrena a diario 3 horas, y en punto de la una de la tarde, está listo para la gala de destreza. Nosotros, como todos los atletas, tenemos que tener un ejercicio, tenemos que practicar todos los días constantemente, así es, ya sea corriendo, clavados, hacer un poco de ejercicio, más que nada, para mantenernos en forma. Tan solo un movimiento equivocado, y él está consciente de que puede morir, pero más allá de ganarse unas cuantas monedas, lo hace para conquistar el corazón de los visitantes. Me cuesta mucho trabajo hacer esto, pero sin embargo lo hago porque me gusta, de hecho, anteriormente tuve otros trabajos, pero este me llamó mucho más la atención. El gusto de los clavados en el caso de Moisés surgió cuando vio en la televisión las competencias olímpicas. Él no tiene ningún familiar que se dedique a esto, y es que antes ser clavadista era cuestión de herencia familiar, como es el caso de José Manuel Calderón Cárdenas, quien lleva 25 años danzándose desde los riscos, inspirado en los clavados de sus tíos. Uno empieza desde la parte baja de la primer piedrita, se puede decir, desde la primera sube uno a 5 metros, y ahí sube a 10, va subiendo uno poco a poco, como uno se va sintiendo más que nada. ¿Hasta qué altura? Pues la parte de arriba son 35 metros, 35 metros de altura de la parte alta, y de la parte de abajo donde nos tiramos los demás compañeros son 28 metros, para 4 metros y medio de profundidad con la ola. Los clavadistas son devotos de la Virgen de Guadalupe, antes de saltar, rezan y como es costumbre cristiana, hacen la señal de la cruz. En el agua, otros clavadistas se quedan al pie del acantilado, para con señales indicarles el momento en que la marea sube, y el canal alcanza mayor profundidad. ¡Gracias! ¡Gracias!